Hola chicos, hola chicos, os lo desea, estamos aquí en Trine 2, perdonad que esté hablando mientras está la intro, pero bueno ya sabéis que con esto de los copyrights pues no se pueden subir cinemáticas si no son alteradas o comentadas, así que voy a estar hablando como un inútil, ya sé que no os vais a enterar de la historia, pero bueno ya os lo iráis viendo, si no lo podéis leer ahí, que ya sabéis que dice que el primero de los tres héroes era Amadeus, un mago, quizás no era el más valiente ni el más fuerte, pero era listo y sensato, luego estaba Pontius el caballero, intrépido protector del reino, amante la buena comida, la bebida y el combate, que sincronización chaval, y por último estaba Zoya, la que te come una ladrona, que sí, Zoya sí, era misteriosa y solo se le veía como una sombra de noche nublada, perdonad tío, espero que hacer esto, si no no puedo subir esto, venga pues empezamos, venga vamos a empezar, el juego está bastante chulo, me gusta mucho, espero que a vosotros os guste también, era un puto vago el mago este, porque la mujer era un poco cotilla, es de estas, sabes, de estas esposas que no te dejan hacer nada, pues igual, así era la mujer del pavo, venga levanta tío que quiero empezar ya, bueno pues como digo es un juego bastante chulísimo, ahí está quejando el inútil, quiere dormir, a ver si me deja hablar tío, porque es que no puedo hablar mientras se están hablando en el juego tío, es algo que no puedo, puede conmigo, pero hay que hacerlo tío, si no me va a marcar el copyright y no me apetece nada, bueno enciendo mi pitito, como es costumbre, venga, las teclas son las de siempre, w para saltar, a para nada, s para la izquierda y d para la derecha vale, luego tenemos el ratón, perdón, que no lo veis, creo yo que no lo veis, porque tengo desactivado en el bandicam lo que se vea el ratón, o sea que no lo veis, y bueno con el botón derecho, bueno aquí no podemos hacer nada, con el izquierdo si podemos hacer magia, que podemos hacer esta cajita por ejemplo, y con el otro botón, con el derecho interactuamos con ella, vale, bueno pues ya he visto esto, de hecho nos lo van a decir ahora, pero bueno, eh, eso que extraño, si, me quieres dejar hablar cabrón, venga pues vamos a ir a ver lo que tenemos que hacer, tenemos que ir cogiendo unas bolitas, lo he estado probando un poco, la verdad es muy entretenido, ala ya la hemos cagado, vale sé que tengo que subirme aquí, cuando te quedas atascado lo bueno es que el juego te da pistas, o sea el narrador te empieza a decidir cosas, vale, yo creo que ya está vale, sí, vale, tengo que levantar esto así, pero es que quiero ir por esa bola, es más mira, vamos a hacer así, cuidado que te cae en la cabeza cabrón, cuidado, toma, vale ahora, eh, como voy a llegar hasta ahí, pues por aquí, muy bien, esto vamos a hacerle así, mira, vamos a columpiarlo un poco, a ver si cae sola, vale, y en teoría tendría que llegar hasta ahí, así que me voy a hacer para aquí, y a ver si llego hasta el columpio este, vale, ay, casi, mira, eh, seguramente voy a tener muchos fails en este juego, a ver, vamos a darle un poquito más de, ven para aquí, pongo a mí, venga, joder tío, pues es lo que os comentaba, en este juego va a haber muchas de estas, eh, manquedades, porque yo soy bastante manco, aunque no lo creáis, ahí, uff, vale, me cago en tu puta madre, hombre, veis a lo que me refiero, y, y, opa, el juego la verdad está muy, muy chulo, tío, lo que pasa es que, sabes, el problema de jugarlo yo, así a lo manco, es que me estoy cagando en tu puta madre, típicos fails, de desear, ay, tío, en serio, eh, cuando lo hice la primera vez me salió todo de puta madre, no sé por qué ahora, venga, mira a tomar por el culo, pues lo hago así, tío, acabo antes, usted no sabía que lo podía hacer, eh, ha sido pura chorra, este también lo voy a hacer igual, vale, pues aquí hacemos una cajita, como os dije, hay que hacer, pues, un cuadrado así, vale, y hacemos una caja, lo que pasa es que nos desaparece la que ya tenemos hecha, esto está bien, porque este juego va a ser mucho de puzzles y, venga, dame eso, gracias, venga, hombre, vale, ahora voy a tener que subirme ahí, de todas maneras, para coger esa bolita, que, que sí, hombre, le pasaron, vale, eh, 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 espera, espera, hostia, como cojones cojo eso, tío, ahí ya está, vale, por aquí puedo seguir, sí, ¿no? Eh, por aquí abajo no me quedó nada, nada, ¿no? Digo, siempre curiosidad, no, de hecho, no, pues nada, continuamos, y esto es el mago, y es el tutorial del mago, o sea que imaginaos, creo que ya hemos llegado al final, el trine, wow, este mola, tío, el guerrero es el que me mola, es el puto amo el pontius, tío, pues te espera, te vienes con el pontius, eso, que eres el puto amo, venga, no seas vago, vale, ahora empezamos con el guerrero, venga, el pontius, y como es el pomadas, tío, vale, pues con el derecho, eh, perdón, con el izquierdo atacamos, y con el derecho cubrimos, ¿vale? hostia, que me caigo, venga, toma, toma, a votar, venga, poin, vale, joder, tío, no me digas, es que soy tan manco que no cojo eso que lo tengo al lado, tío, vale, este aquí, que no sé si había una por aquí, no, vale, poin, poin, no había nada, tío, no había nada en la puta granja, vale, tengo que mover esto, esto sí lo sé, porque esto ya lo jugué, o sea que en este primer capítulo no vais a ver cosas, no me vais a ver trabajar la mente mucho, venga, afuera, cabrón, hay que me picar la nariz, vale, aquí no puedo subir, uy, que me caigo, tío, what the fuck, vale, aquí dábamos al dos, no, al largo del ratón, cogíamos el mazo, y a correr como cerda, en verdad es un juegazo, tío, me está gustando mucho este juego, y aquí vamos a agarrarnos a hostias a las mierdas estas, fuera, alejados de mi, hijas de puta, fuera, 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 y ahora aquí me va a aparecer el trine, próximamente, es el que me va a salvar, de hecho, veis, ya está, ya está el trine por aquí, yo tampoco sé lo que hace el trine, yo no jugué la primera aparte, o sea que no sé muy bien de qué va, pero bueno, es buenísimo, el juego es buenísimo, tío, es de puzzles, de estos que me gustan a mí, de pensar, y de manquear mucho, venga, ahora tenemos a la, a la polla, digo, a la folla, uff, bueno, esto lo que tiene es un arco, como veis, izquierdo flecha, y derecho tiene una, una cuerda a lo, a lo vale, ya empezamos con las mancadas, aquí lo que voy a hacer es, eh, ves, te puedes columpiar, como cerdo, ves, así, y cogemos esto, a ver, porque no hay nada, no, no, venga, ahí, y no coge el de arriba, tío, mira que soy imbécil, a ver, vamos allí, ahí, a columpiarse, venga, saltamos, y a correr, vamos, es muy importante como tengáis el, 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 el puntero, el ratón, lo que pasa es que yo, como os digo, como no lo tengo puesto, no veis, pero tenemos que apuntar hacia donde queremos disparar, y para cubrirse igual, con el, con el caballero, que no me acuerdo ahora como se llama, vale, desea, veis, ya empiezo con mis mancadas, tío, vale. Pues sí, uff, casi caemos ahí, eh, a ver, aquí hay una bolita, venga, la cogemos, columpiamos, y vamos allá, ah, ya estamos, a ver, salta, salta, nena, vale, ya estamos aquí, y aquí nos aparece el trine, aquí arriba, eh, espérate que tengo una botellita ahí, a ver, columpiado, no me voy a poder columpiar, tío, vale, ahí está, venga, ya estamos aquí, y logro desbloqueado de Steam, muy bien, vista de lince, tío, y aquí nos juntamos los tres, chicos, y yo creo que, que ya lo vamos a dejar por aquí, y ya en el siguiente capítulo ya empezamos con los tres, que vamos a tener que interactuar con los tres, ya lo veréis, y nada, pues no os perdáis el, el segundo capítulo, chicos. Amadeus se procuró a su familia, mientras Pontius deseaba embarcarse en una nueva aventura, bueno, es Zoya la que usa la polla, claro está, imaginaba los tesoros fabulosos que podía encontrar, bueno, chicos, pues lo vamos a dejar aquí, como os digo, lo dejamos aquí mismo, viendo esta, esta gran cinemática, como veréis, los gráficos son acojonantes del juego, no sé si os fijasteis, de hecho lo vamos a ver ahora, lo vamos a dejar ahora que empiece, para que veáis los gráficos que tiene, que son buenísimos, bueno, pues aquí ya empezamos los tres, como veis, si doy los botones puedo ir cambiando, vale, el uno es el mago, el dos es el, la Zoya, y el tres es el, el pavo este que no me acuerdo, no me acuerdo como se llama, pero lo vamos a dejar aquí, chicos, y aquí lo dejamos, venga, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao.